Buenas tardes, buenas tardes, saludos de Gasparrián Blog. Exactamente son las 17.30 horas, o sea, las 5.30 de la tarde. En verdad, vemos el panorama de nuestro Parque de Libertad. Con influencia de personas, pero con voz negativo. Vamos a entrevistar aquí a una señora. Buenas tardes, cuéntame, ¿a qué horario es de trabajo? Hasta las 9. Pero si hay una orden, hasta las 7. Bueno, gracias, gracias. Así es, así es, así es, suscriptores y amigos. Es de cumplir las normas y las reglas del señor presidente, siempre y cuando sea para beneficio de nosotros mismos, ¿verdad? De protegernos. Saludito a una distancia en este pequeño corto de Gasparrián Blog, desde la Plaza Libertad, San Salvador.